Gracias. Noticias 48 obtuvo una copia de la queja formal, el cual detalla el testimonio de la hermana de la víctima proporcionado al investigador quien respondió a la llamada de emergencia. Todo comenzó alrededor de las 12.30 de la noche en el apartamento A25, ubicado en la 701 al sur de la calle 4 en Edinburgh, donde vivían la víctima Reinaldo Reyes, su hermana Nancy Arlene López con los hijos de 2 y 6 años de edad, y el presunto novio, Victor Lee Alfaro, identificado como el principal sospechoso. Ahora, de acuerdo a Nancy López, Alfaro entró a su recámara para ponerse guantes negros de invierno mientras portaba con una pistola de 9 milímetros en la cintura del pantalón. Momentos después, Nancy escucharía una serie de disparos provenientes del cuarto de su hermano. Reyes fue encontrado en su habitación con una herida de bala en la parte derecha de su cabeza y posteriormente sería transportado a un hospital en donde llegó a fallecer. Ahora, su hermana, al revisar lo que ocurrió, se enfrentó con Alfaro, quien presuntamente la amenazó con dispararle. Antes de huir, dejó atrás la pistola y tomó el auto de Nancy para darse la fuga. Horas más tarde, el sospechoso sería detenido en Huéstaco por un oficial tras órdenes de arresto. Ahora, al arribar al apartamento, autoridades localizaron casquillos de bala y la pistola de 9 milímetros de calibre. Víctor Alfaro cuenta con al menos ocho antecedentes criminales desde el 2008, más los cargos de asalto grabado y asesinato. Él permanece encarcelado bajo una fianza de un millón de dólares. Oscar Margain, Univisión.